Aquí trabajando duro para que vosotros patinéis esto, pero dicen que resbala un poquito, pero lo van a arreglar, así que no os preocupéis los locales de aquí. Dicen que los chavales te han probado que resbala un poquito, pero bueno, es que mañana es la inauguración, por eso lo están un poco ahora ahí a arreglar y tal. Como me han dicho los locales que resbala mucho, voy a ir con cuidado. ¡Guau! Que si resbala, ¿sabes? Resbala mucho. Mira. Mira lo que voy a hacer. Voy a hacer un truco para que veas tú cómo resbalo con las cuatro ruedas, mira. ¡Guau! Resbala mucho, porque la pinta con plástico. Resbala mucho, pero bueno, ya que estoy, voy a hacer algunos truquillos, pero con mucho cuidado, porque me da miedo que... no sé. Vamos a probarlo. No sé. muy buena, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No está acostumbrada a pintar skateparks que han hecho. Han pintado el cuping de hierro. Si tu ayuntamiento de Sitges hubiese contratado una empresa de skateparks ese hierro, ese cuping no lo hubiesen pintado. Es que os ahorraréis mucho dinero. Yo lo he patinado y realmente ahora mismo es un peligro. Porque si vas con mucha velocidad y no te puedes hacer una lesión grave. Arreglarlo, la intención ha sido muy buena porque queréis sentar el parque oye, porque muchas veces decís, mira, y encima se quejan, encima de que lo hemos arreglado. No, pero hay que intentar hacerlo bien. Así que este vídeo lo siento por los de Sitges, pero es un poco de queja. Pero espero que sea para que os lo arreglen lo antes posible. Ahora mismo no se puede patinar. Están intentando pulir y tal, pero yo creo que a lo mejor eso ahora es más peor el remedio que la enfermedad.